Estamos en una de las mejores atracciones de todo Orlando, sin dudarlo. Guau, yo no sé qué tiene esta atracción, que cada vez que bajo de ella me emociona. Ha sido una pasada. Dios, mirad esto qué pinta tiene. Guau, es gigante. ¿Lo recomendarías? Sí, sí, por supuesto. Además, tienen que venir porque las diferencias entre este y Disneyland Paris y otros sitios son 100% diferentes. Nada que ver. Vala, ya sabéis. Venid a verlo. Bueno, chicos, estos son unos rápidos, bastante chulos temáticamente, mojan un poquito, así que si sois listos. Yo, por ejemplo, me he traído unos escarpines de esto que es para caminar por las rocas en las playas porque a mí personalmente no me gusta la sensación de ir todo el día con los pies mojados. Punto positivo si os traéis esta indumentaria. Si ya queréis mojaros, pues no hace falta que os pongáis el poncho. Chacletas que diría yo que casi que imprescindible. Lista preparada, lista preparada, son listas y preparadas, señora Line. Aquí, aquí, preparada. ¡Ah! ¡Gracias! 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 La Ellie va a top pro, eh. Suelen una cosa que la verdad está subiendo mucho, no va a perder la gol, esto. ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, seguimos, creo que vamos a Everest Bueno, y ahora sí que sí Nos vamos a Expedition Everest Mirad Mirad cómo está Todo lo que veis aquí es la cola Por ahí ponen Standby Entrance 55 minutos Vamos a ver si es verdad Vamos a poner en el cronómetro Modón Esto parece una procesión de Semana Santa Espera que cruzo el río de gente ¡No veo! ¡Perdón! Esto es Lighting Lane Pero Solete, ¿nosotros somos Lighting Lane? No Gracias Estoy flipando Voy a comprar cerveza Bueno, ya hemos entrado en las colas de Expedition Everest Hemos pillado una cervecita Que para los curiosos que les guste la cerveza en este parque La Heine, que es más sencilla, está costando 9,75 bastasas Pero nada, hace calorcito, apetece Así que, ¡salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Bye, bye! ¡Hasta otro ratito! ¡Much serrat! ¡Much serrat! Bueno, gente, estamos en Expedition Everest. Vamos a ver qué tal nos parece. ¡Darle a like, compa! ¡Mirad! ¡Much serrat! ¡La Yenny! ¡Qué mala vez! ¡Vamos, tencar a bajar la fuerte! Wow, wow, ha sido una pasada, confirmo que me encanta el expediente deberes, 10 de 10, me ha encantado, totalmente recomendable, es una montaña rusa familiar y es todo un icono de este parque, así que os recomiendo que no la perdáis, vamos a ver que es lo siguiente, aún no lo sabemos, creo que ya vamos a comer y nada, os digo lo que vamos haciendo, y es hora de hacer el pit stop, vamos al Jack and Yeti a comer, a ver que nos ofrecen, que hambre tenemos. ¡Hora de comer! Muy bien, ya hemos terminado de comer en el Jack and Yeti, que sepáis que hay dos tipos de restaurante, está el de quick service y el de servicio a mesa, nosotros hemos comido en el de quick service, me he comido una hamburguesa de Kobe a la barbacoa y una botellita de agua, me ha costado 21,95 más tasas, la verdad que el sitio está bastante guay, la hamburguesa está muy bien, y nada, vamos al tren de Rafiki, esa es nuestra siguiente destinación. Bueno estamos escuchando música, ¡Legovai! ¡Que guay! ¡Vamos a la Rafiki! ¡Va! Estamos viajando en tren Miren, nos han dado el librito este para que encirclemos los animales que vamos encontrando por aquí. Están escondidos y conforme los vas encontrando te los marcas. Aquí vienen nuestros artistas de animación. Gracias. Bueno, ya estamos por África de nuevo. Hemos ido al centro de rescate de Rafiki. La verdad que está muy guay. Hemos ido a conseguir unas pegatinas que conforme ibas pasando unas pruebas te las iban poniendo. Prueba del reciclaje o del conocimiento del medio. Bueno, una serie de cositas que están muy guay para poder aprender. Y nada, ya nos volvemos a Pandora a ver si podemos hacer otro Fly of Passage, que nos encanta. Wow, si estos rinconcitos que tiene Animal Kingdom es, vamos, espectacular. Muy guay. La verdad que estos caminitos a mí me dan la vida, son super guays. Wow. Segunda vez, Fly of Passage. Vamos a ver qué tal. Pone que hay 110 minutos de espera. Vamos a ver si es real. Oh, wow. A continuación voy a ver si es real. Por favor. ¡Guau! Y salimos de Fly of Assets Después de dos horas de cola Sin duda una atracción que te deja sin palabras Esta vez nos ha tocado en el lateral derecho Y nos ha encantado Sí que es cierto que la sensación de airtime es mayor O por lo menos es lo que nos ha parecido a nosotros Al subir en ese vagón Ahora nos vamos a tomar un Margarita Aquí de la zona de Pandora Vale, 14,95 ahora os lo enseño Venid conmigo, ¡vamos! Y aquí tenemos el Margarita Blossom Es un cóctel granizado con estas típicas perlas Que se llevan ahora de los Babel Steep Muy rico, vale, 14,50 Lo podéis encontrar justo en la salida de Fly of Passets Muy recomendable Esta tienda es muy grande Tiene de todo, ¡ay, me encanta! Para el perro ¿Para un perrete? Sí Ostras, qué bozo A ver qué precio tiene esto 39 euros Oh, so beautiful Son las 7 menos cuarto El parque cierra a las 7 Vamos a apurar los últimos minutos A ver si nos dejan entrar en alguna atracción Como podéis observar Toda la gente está saliendo ya del parque Pero nosotros vamos a apurar los últimos minutos Vamos a ver qué podemos hacer Ahora os enseño Bueno, quedan 10 minutos para que cierre el parque Y vamos a Fly of Passets Marca 140 minutos En concreto estamos haciendo esto Para poder ver Pandora de noche Que es espectacular Y vamos a adentrarnos otra vez Hasta Fly of Passets Sería la tercera vez que lo hacemos en el día de hoy Y guau, yo encantado de hacerlo Me da igual que haya 140 Como si hay 3 horas El último día que estamos aquí en Animal Kingdom Así que vamos a aprovechar hasta el último minuto Así que vamos para Fly of Passets Fly of Passets Hoy estábamos hasta la próxima Chicos, no sé si me estaréis viendo Pero acabamos de salir de Fly of Passage El último viaje del día Ha sido espectacular Está todo el parque cerrado, somos los últimos en salir Y qué decir, que ha sido un placer Estar aquí con vosotros, enseñándolo todo Sé que a lo mejor ha quedado un vlog un poco raro Pensad que llevamos muchas horas de tute Que tenemos yetlac encima y tal Os he enseñado o he grabado Todo lo que he podido Y nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado este vídeo, por favor dadle a like Que de esta manera me ayudáis un mogollón Más de la mitad de las personas que ven mis vídeos No están suscritos, así que si os suscribís También os lo agradeceré Así que nada, continuamos el viaje en Orlando Mañana nos vamos a Epcot Y estar por seguro que vamos a grabar vlog Así que muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!